... ...Jujuy siempre fue tierra de contrastes... ...un lugar como pocos... ...en los que podemos disfrutar de la montaña y del valle... ...en tan solo un día... ...pero del calor y del frío también... ...un día está verano, otro día está invierno... ...al final no se sabe los cambios de clima que hay... ...y hay mucha gente que está enferma... ...y sufre mucho de esto... ...lasma, todas esas cosas que les agarra la gente". Este año, el mes de junio... ...nos ha sorprendido con temperaturas calientes inusitadas... ...mientras sopla el viento norte... ...pero el problema llega cuando el sol se esconde... ...y la oscuridad de la noche... ...arriba de la mano con un termómetro... ...que roza los cero grados. -"Muy frío, muy frío... ...en el norte está más, yo vengo del norte". -"¿De dónde viene?" -"De Abrapampa". -"Bien, nada más que aguantando los embates del frío". -"Más o menos, abrigados... ...hay que abrigarse bastante". Épocas donde los consultorios y los hospitales... ...se saturan ante tantas consultas por enfermedades respiratorias. -"La idea es que la gente tiene que tener cuidado... ...sobre todo del cambio de temperatura. Con la cantidad de calor y frío que hizo este año... ...en este poco tiempo... ...los cambios brujos de temperatura han sido muy fuertes... ...y eso ha traído, aparejado... ...la aparición de enfermedades respiratorias... ...tanto alérgicas como infecciosas... ...sobre todo gripe". -"Ah, este año muy duro... ...muy duro está el frío, está bastante haciendo frío". -"No me gusta el invierno... ...honestamente odio el invierno... ...no odio nada más que el invierno... ...estamos atravesando un frío muy intenso... ...no muy conocido... ...y hay que abrigarse". -"La calefacción en las casas... ...uno no está en contra de la comodidad... ...pero en realidad lo que tienen que hacer... ...es cuidarse del cambio de temperatura... ...si yo estoy a 24 grados adentro de mi casa... ...y afuera hace un grado bajo cero... ...tomar las medidas de precaución que corresponden... ...para evitar el golpe... ...del cambio de temperatura... ...el frío... ...hace que las defensas del sistema respiratorio... ...disminuyan... ...y eso favorece la aparición... ...de enfermedades infecciosas... ...sobre todo bacterianas... ...en la población". Si bien todos hemos sufrido en carne propia la gripe... ...y sabemos navegar por internet... ...no significa que podamos automedicarnos... ...y tampoco decidir por cuenta propia... ...qué enfermedad estamos transitando. Si tiene síntomas de gripe... ...o sea fiebre alta... ...dolores musculares... ...dolores articulares... ...dolores de cabeza, tos... ...este... ...consulta rápidamente al médico... ...la automedicación no sirve... ...es mala... ...y al retrasar el tratamiento... ...aparecen las complicaciones... ...y eso es lo que hay que tratar de evitar. Soy violento lamentablemente... ...así que necesito el sol... ...me gustaría estar en el Caribe en este momento. A nosotros también. Cuidarse... ...si se bañan... ...cambiencen adentro del baño... ...no salgan en... ...en toalla... ...a helarse... ...porque... ...la temperatura del agua es... ...37, 40 grados... ...y cuando salen del baño... ...hacen 20... ...eso 20 grados de temperatura de diferencia... ...favorece la aparición de... ...enfermedades respiratorias. La población más afectada por enfermedades respiratorias... ...son los niños y los abuelos. Cuiden a los mayores... ...no les permitan que pasen frío... ...que los vacunen... ...y no los tengan... ...en ningún momento así... ...expuestos al frío... ...o a que se resfríen... ...se engripen... ...en fin, alguna cosa así. Es importante evitar los cambios bruscos de temperatura... ...cuando salimos a la calle... ...pero sobre todo... ...debemos aislar al paciente... ...para que no contagie al resto de los compañeros. Si son menores de cuatro años... ...o sea, no van a la escuela... ...está bien que los abriguen... ...una prenda mínima... ...un poco más que un adulto... ...y nada más... ...¿sí?... ...el problema es cuando van a la escuela... ...si hay un chico que esté enfermo... ...en un lugar cerrado... ...¿sí?... ...va a contagiar el 80% del... ...del resto. Eventualmente... ...los chicos tienen muchas infecciones respiratorias... ...se calcula que tienen unas 100... ...en los primeros 10 años... ...porque su sistema inmunológico... ...está cero... ...y aprende... ...con el contacto con los gérmenes... ...por eso le dicen mocosas. Mucho frío... ...yo no siento... ...este... ...calor en la tarde... ...frío nomás. Nosotros sí... ...por ahí el tema del trabajo... ...salir... ...eso sí... ...complica un poco el frío... ...pero después dentro de todo... ...se... ...se soporta el frío. La luz ultravioleta... ...el solar... ...mata la mayoría de los gérmenes... ...entonces... ...ventilar... ...y que entre luz... ...es importante... ...¿sí?... ...y... ...tratar de que no entre gente enferma... ...porque si no... ...no solamente va a caer el chico... ...van a caer todos. Todos sabemos que es necesario... ...abrigarse en esta estación... ...pero también hay que tener en cuenta... ...que en la mesa... ...deben abundar proteínas y vitaminas... ...para preparar al cuerpo... ...cuando las defensas bajen. Ahora que se viene el frío... ...¿qué es lo que... ...qué es lo que comen en casa? Y... ...pastas. ¿Qué cocina en casa? Es de todo un poco. ¿Dónde tenemos la fuente de proteína? En todo lo que venga de origen animal... ...¿sí?... ...en todo lo que sean... ...carnes, huevos, leche, yogur... ...entonces incorporar más... ...esos alimentos al día... ...y también con el tema de las frutas y las verduras... ...sí... ...justamente ahí tenemos mucha vitamina... ...mientras más colorida sea mi ensalada... ...o mi ensalada de frutas... ...sí... ...más vitaminas estoy incorporando... ...y más proteínas. Pero ojo con saltarse las comidas... ...porque después llega la noche... ...y nos atiborramos con platos inadecuados... ...para terminar el día. Cuando una alimentación está bien programada... ...no suele pasar que lleguemos a la cena con hambre... ...sí... ...siempre tratar de hacer una merienda... ...mucho... ...hoy en día... ...muchos... ...no acostumbran a merendar... ...o por cuestiones de trabajo no lo hacemos... ...sí... ...pero... ...es importante... ...digamos... ...hacer una merienda... ...una merienda completa... ...me refiero... ...a una infusión... ...con algunas tostadas... ...o algunas galletitas... ...sí... ...bien... ...bien este... ...saludables... ...sí... ...y... ...después... ...bueno... ...pasar a una cena... ...en cuanto a la cena... ...siempre tienden que ser... ...un poquito menos de las calorías... ...que tiene que tener un almuerzo... ...sí... ...porque... ...es en el momento donde el cuerpo... ...ya después pasa a descansar... ...entonces el metabolismo... ...ya... ...empieza a... ...a... ...a nadie le gusta pasar frío... ...por eso también... ...debemos acordarnos de esas mascotas... ...que siguen merodeando en las calles... ...buscando un rincón caliente... ...para acomodar el hocico... ...si el animalito... ...tiene la cuchita afuera... ...duerme afuera... ...son perritos de la calle... ...se les puede hacer un buen refugio... ...básicamente... ...necesitamos que esté aislado del piso... ...no en el piso... ...un pallet... ...unos ladrillos... ...algo que lo mantenga aislado del piso... ...siempre tratando de cubrir... ...viento... ...que no le entre el viento directo... ...se pueden poner dos chapas... ...o dos bloques o lo que sea... ...y un techito... ...eso es fundamental... ...no lo llenen de colchas y demás... ...porque se humedece... ...el perro viene mojado... ...el gato viene mojado... ...seguida ahí lo humedece... ...y después peor todavía". Cabe recordar que al igual que nosotros... ...los contrastes de temperatura... ...y la sequedad en el ambiente... ...puede jugar una mala pasada... ...a su sistema respiratorio... ...el exceso calor... ...nos provoca deshidratación... ...se deshidrata la piel... ...se seca... ...se empieza a resquebrajar... ...y uno prende la estufa... ...y se olvida de la humedad... ...entonces el ambiente está seco... ...re seco, caliente y seco... ...y la humedad es básica... ...para nosotros y para ellos... ...por los problemas respiratorios... ...entonces siempre pongamos... ...un cosito con agua... ...al lado de la estufa... ...que eso va a generar la humedad... ...en el ambiente que se necesita... ...para los animalitos... ...es buenísimo... ...sobre todo viejitos... ...o muy jovencitos... ...por los problemas respiratorios. Ya se sabe... ...al mal tiempo... ...buena cara... ...y ahora que todo está tan caro... ...nos viene de perlas una frazada... ...unas medias calientes... ...y el partido de los pumas desde el sofá... ...un plan perfecto... ...para darle la bienvenida al invierno. ¡Gracias por ver el video!